La Jefatura de Salud Municipal a través del Dr. Abel Jiménez Gómez hace un llamado a la población para que tomen las medidas pertinentes entre las altas temperaturas que se han registrado en la región y permanecen con temperaturas entre 45 y 50 grados centígrados en esta región de la cuenca del Papaloa. Jiménez Gómez hace las siguientes recomendaciones. Una que lleve protector solar si es posible, la otra a través de sombrero o sombrilla para que se cubra de los rayos del sol en un momento dado y no permanecer por mucho tiempo bajo el sol directo porque si no también ocasionaría esta parte de deshidratación. Guarde algunos momentos bajo la sombra descansando para que no se deshidrate y no le dé un golpe de calor. La hidratación es lo fundamental en esto de los casos, estar tomando agua sola o finalmente agua como decíamos, el vidasferro al preparado para que no se deshidrate y entonces eso es lo que le recomendamos. ¿Qué especial atención deben tener en la población? Como es sudoración abundante, sed intensa en un momento dado y el caliente en ese sentido. Esos serían los primeros síntomas que se van a sentir en el golpe de calor. Al empezar a sentirlos pues lo único que se recomienda es tomar abundantes líquidos y se van a recuperar rápidamente. Las posibilidades es recomendación así para todos, es no automedicarse y finalmente solamente seguir las recomendaciones que pueden o actividades que pueden hacer en casa, como es hidratarse prácticamente, tener cuidado. Y si no tienen por qué salir a estar bajo el sol directamente pues se abstengan de hacerlo para que no tengan este problema. Para ORP Noticias, Olivia Bautista. A casi tres meses que inició el conflicto dentro del Instituto Tecnológico de la Cuenca del Papaluapan, María del Rosario Salazar, secretaria sindical de la Delegación 270 de la Sección 22, explicó la situación. Señaló que ya se han entregado oficios de inconformidad al Tecnológico Nacional de México para que intervengan en el asunto, pero a casi tres meses no han resuelto estas peticiones. Menciona que además han solicitado a las autoridades del plantel una negociación, pero hasta el momento tampoco ha sucedido. María del Rosario Salazar comentó. Escuche que dialoguen con nosotros porque como sabrán, dentro de nuestra institución hay dos delegaciones. Entonces nosotros estamos representando a la Delegación 270 de la Sección 22 y el director no nos ha reconocido tal cargo, no reconoce a nuestra delegación y es por eso que se han cometido situaciones arbitrarias en la asignación de requisitos. Entonces ya no estamos dispuestos a seguir en esta represión bajo el cual nos tiene el licenciado Brígido Castillo Compañez, subdirector también de felices administrativos. Yo creo que independientemente del gremio sindical, nuestros derechos laborales y sindicales deben ser respetados. El director por la mañana en realidad sí se acercó aquí a la entrada del plantel. Tuvimos cierto intercambio de información en donde le hicimos saber que habíamos tomado la decisión de tomar las instalaciones del Tecnológico. En base a que han pasado más de dos meses y que no se ha acercado como delegación a dialogar con nosotros. Entonces nosotros estamos ahora sí en espera de las autoridades a nivel nacional para que ya resuelvan esta situación. Para ORP Noticias, Paola Sosa.